La nota de hoy, incertidumbre electoral. Buenos días, mi querida doctora, y feliz año un poquito atrasado. Gracias, Vicente, lo propio para usted, pero permítame expresarle que lamento infinitamente el deceso del ingeniero Jorge Francisco Soria Villarsís, su cuñado, y sentidas condolencias a todos sus familiares, y de manera muy, muy especial a doña Alicia y a usted, mi querido Vicente. Como usted dice, el mundo sigue andando. La nota de hoy, incertidumbre electoral. El 31 de diciembre pasado comenzó la campaña para la elección de presidente y vicepresidente de la República, asambleístas y parlamentarios andinos, en una era bastante complicada, debido principalmente a la pandemia del coronavirus, que afecta a todos, y su incidencia en la forma de hacer la publicidad de los candidatos, limitada por las medidas de bioseguridad que se debe respetar. Pero a estos inconvenientes a los que estamos sujetos también los votantes, que por lo demás hacen que nuestra atención se centre en la forma en que se presenta la peste, el modo de reconocerla y de combatirla, y las secuelas que deja. La aflicción que nos produce conocer que uno de nuestros prójimos se encuentra afectado con ella, o que se lo llevó al más allá. La eficacia o no de las vacunas, los nuevos descubrimientos acerca del origen y evolución del virus, más las restricciones a las que nos somete. Debemos agregarles otros que tienen que ver con la contienda electoral misma, provocados por los impases de las autoridades, en la manera de resolver los conflictos que se les presentan casi a diario en el proceso. Así, un juez del Tribunal de lo Contencioso Electoral estableció que cuatro de los miembros del Consejo Nacional Electoral incumplen de manera tajante y deligerante sus funciones y desacatan sus disposiciones y las contenidas en la ley orgánica electoral, copiotextualmente, por lo que solicita su destitución, entre otras sanciones. Lo narrado hace que, a pocas semanas de dar ese paso tan trascendental para expresar nuestra voluntad en las urnas y decidir bien o mal sobre nuestro destino. Nos citamos como pisando sobre gelatina, e incluso dudemos sobre si se cumplirá o no con el preestablecido calendario electoral. Y aún no sepamos con exactitud si son 16 o 17 los binomios que terciarán para la Presidencia y Vicepresidencia de la República, lo cual aumenta el número de indecisos y la consiguiente incertidumbre, más la desconfianza que se crea en las instituciones encargadas de la organización y del control electoral. Pero no solo es eso, sino que son tantos los que se quieren sacrificar, entre comillas, que poco o nada sabemos sobre ellos, lo que nos hace ver con cierto pesimismo los resultados de las elecciones. Por otro lado, son tantos también los aspirantes a asambleístas, muchos totalmente desconocidos, que no tenemos tiempo para investigar sobre sus antecedentes a fin de saber si están aptos o no para representarnos en el legislativo. No hablemos de los parlamentarios, amigos. Por si fuera poco, son tan abundantes los maravillosos planes que escuchamos de los que quieren llegar a cara a un delete, que se nos hace difícil distinguir entre unos y otros para marcar los nombres en las papeletas. Siendo así, lo importante es que sepamos discernir entre lo realizable de lo solo imaginable, que no nos llenen de pamplinas la cabeza y que nos digan cómo van a llevar a cabo tanto prodigio. Es muy fácil prometer y luego mandar a buscar quién lo dé. Debemos conocer más a fondo el perfil del candidato, su pasado, su formación, su psiquis y de quiénes está rodeado, porque nadie puede hablar de honradez y de manos limpias si los que están a su lado nos parecen provenientes de las alcantarillas. Es absolutamente indispensable que mucho antes del día del sufragio nos pongamos a meditar sobre las personas a quienes vamos a elegir como nuestros mandatarios con entera responsabilidad, porque de ello depende no solo nuestra vida y nuestro futuro, que se alivina muy complicado, sino el de nuestros descendientes. Es indiscutible que esta incertidumbre que emana desde los propios organismos a los que corresponde organizar y vigilar el proceso electoral debe terminar pronto para que en paz y con certeza sepamos lo que vamos a hacer el 7 de febrero próximo. Muchas gracias.